¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido al programa de hoy. Aquí estoy con mi compañero Daniel Arán y yo que soy María Florido. Hoy vamos a comentar algunas aplicaciones de Android, iPhone y Windows Phone que ayudarán en vuestra labor como periodista amateur. En primer lugar vamos a comenzar hablando de la aplicación iJuice Drive, un editor fotográfico muy similar a Instagram pero con unos matices más profesionales. En pro de esta aplicación, es una aplicación mucho más profesional que Instagram. Incorpora 35 modelos de capas, puntos de focos y también nos permite compartir en redes sociales como Twitter y Facebook. Los contras de esta aplicación. En primer lugar cabe destacar que nos limita con un texto de solamente 125 caracteres. Otro dato importante es su precio, 0,89 céntimos de euro. Ahora vamos a hablar de la aplicación de edición de vídeo Stringweaver. Esta aplicación tiene algo de peculiar. Nos permite grabar tres vídeos simultáneamente con la ayuda de otros usuarios que poseen esta aplicación. Que ante un acontecimiento noticioso, podemos grabar con la ayuda de esta app y otros usuarios que la tengan, un vídeo de diferentes puntos de vista. En contra de esta aplicación, solo está disponible para iPhone. En pro de esta aplicación, simplemente que gratuita. Bueno chicos, la siguiente aplicación que os proponemos es Evernote. Esta app nos permite guardar con un simple clic notas, ya sean artículos, enlaces, vídeos, de una forma fácil para poder acceder más tarde a ellos desde cualquier dispositivo, ya sea al ordenador de nuestra casa, nuestro móvil, tablet, etc. Y no es necesario que esté instalado esta aplicación. Lo mejor de esta aplicación es que nos permite grabar audio, dándonos así la opción de, por ejemplo, en una rueda de prensa, estar escribiendo en el móvil a la vez que estamos grabando. Y más tarde podemos añadir las fotos y los vídeos editados con los programas que ha mencionado antes mi compañero. Esta aplicación la podemos encontrar para todos los sistemas operativos, menos Linux. Bueno, esperamos que os hayan gustado los consejos de hoy y que os irán para vuestra labor como periodistas. Ahora os dejaremos los enlaces para descargaros estas aplicaciones. Y nada, si os ha gustado, dadle a me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!